Bueno, voy a escribir aquí. Hoy es 16 de marzo del año 2022. Bueno, ¿qué es lo que vamos a mirar hoy? Pues mire, lo que sigo sintiendo es, somatizo pues mucho el estómago, lo que es la gastritis, la colitis. En mi garganta, o sea, ya tengo años con problemas de garganta, ¿verdad? Y ahora ya le platicaba la otra vez que me dio tos y a raíz de ahí quedé con tos y con una ronquerita. A ratos me da, luego se me quita. Y eso, o sea, la ansiedad, la depresión, que no me cede, pues o sea, como que ya está así como, como que a veces como muchas obsesiones también. Mucho miedo, ¿verdad? No, la ansiedad y la depresión ya dentro de 26 años le quita. Entonces, aproveche para disfrutar esos 26 años que le faltan. Pero ya usted sabe que todo eso que me han dicho ya en 26 años termina. Ándale. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues yo siento que de los que más me han querido, mi abuelita, materna y también la paterna, un poco menos, pero también me quería. ¿Cómo llama la materna? María Cenorina, Cenorina Villegas. ¿Cenoína? Cenorina, con Z. Cenorina. ¿Y la paterna? María, nada más María. María, nada más María. María, nada más María. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Voy a hacer un corte en la película. Tomo café. Entonces cierra los ojos. que vamos a comenzar otra vez con el ejercicio que ya conoces de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo, de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, respira lento y profundo. Y mientras cuento, y mientras tú respiras lento y profundo, permite que tu pensamiento se vaya a un recuerdo. Cuando era niño o grande, la abuelita Cenorina o la abuelita María. Uno, lento y profundo. Tres. Tres. Recuérdalo. Siéntelo. Cuatro. Cuatro. Si era de día o de noche. Cuatro. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cinco. Estaba con. Con yello. Estoy. Así le decía, le decíamos a un primo hermano, que me la pasaba yo mucho con él, y yo con este primo siempre peleé, o sea, siempre lo sentí como una competencia. Y andábamos ahí en el rancho donde vivía mi abuelita, mi abuelita María, y pues él siempre, para mí siempre fue así como mi rival, era mi competencia, tendríamos como cinco años. Entonces, pues había duraznos, había duraznos ahí en el terreno de la abuela, donde vivía la abuela. Y yo, este, vi un durazno así en el árbol, y le dije, o sea, le dije, mire ese durazno, qué bonito este, ese durazno es mío, ¿no? Entonces, corrí yo, corrí para bajar el durazno, este, pero él me ganó, o sea, me ganó, este, y se subió al árbol, se subió al árbol y cortó el durazno. Entonces, yo siento que yo sentí, pues, coraje, sentí así como, ¿por qué me quita el durazno? ¿Por qué me lo gana? Entonces, agarré yo una piedra, y con todas mis fuerzas agarré la piedra, y trán, que se la viente, que le pego en la cabeza, y que lo tumbo, que se cae. Entonces, cuando cayó al suelo, pues a mí me dio mucho miedo, ¿no? Yo pensé, a lo mejor lo maté, no sé. Entonces, pensé en mi abuelita, y dije, a lo mejor mi abuelita, pues, se va a enojar, me va a regañar, ¿no? Me va, pues, me va a golpear, ¿no? Entonces, yo me eché a correr, o sea, nosotros, yo en ese momento, no, mis papás no vivían ahí, o sea, ¿por qué el tiempo vivieron ahí en la casa de mis abuelos, no? Pero yo en ese tiempo ya vivíamos en otro rancho, como a unos tres kilómetros o cuatro de ahí. Entonces, yo me eché a correr, o sea, yo me eché a correr, ¿verdad? Porque, pues, yo sentí mucho miedo, ¿no? Sentí mucho miedo haber matado a ese cuate, ¿no? Este, y que mi abuelita, pues, me hiciera algo, ¿no? Entonces, yo siento que yo me fui, me eché a correr, y llegué a la casa, ¿no? Llegué a la casa con mi mamá. Este, y mi mamá, este, pues, me preguntó que por qué me había ido, ¿no? Y ya le platiqué, ¿no? Este, pero yo así como que me quedé, tal vez, con la impresión, con el impacto, con el, pues, con el temor de que algo le había hecho, ¿no? Como con culpa, ¿no? Con cierta culpa, ¿verdad? De decir, este, pues, sí, le metí una pedrada y lo tumbé, ¿no? Pero mi miedo más grande fue el que le haya pasado algo, ¿no? O sea, afortunadamente, pues, no, nada más fue la pedrada, ¿no? Pero yo no sé si me quedé impactado, o se me quedó, este, esa cosa así dentro de mí. Y, pues, como que en un tiempo así yo viví como con cierta, como con cierta culpa, como con cierta, cierta sensación, así como que a lo mejor le había hecho daño, ¿no? Pero yo con este, con este primo, es un primo hermano. Con él siempre, siempre hubo mucha rivalidad, ¿no? Porque yo siempre lo sentí como una competencia, lo sentí como alguien que me quitaba mi lugar. De hecho, yo sentía mucho coraje porque él le decía también abuelita, y tú sí, o sea, si era la abuelita también de él, era hija de, es hijo de una hermana de mi papá. O sea, era mi abuelita y abuelita de él también, pero yo no quería que fuera su abuelita. O sea, yo decía, no quiero que sea tu abuelita de pinche cabrón, así como yo pensaba eso, ¿no? Y yo siempre le decía mal a este amigo, ¿no? Siempre le decía así como, como, como porque yo lo veía que me competía, ¿no? Y entonces, así como... Y tú también le competías, porque para una competencia, usted lo sabe, se necesitan mínimo dos. Uno solo no puede hacer competencia. Se necesitan mínimo dos. ¿Con quién competir? Sí. Sí, para mí, para mí era mi competencia, porque yo quería que me quitaba mi lugar. Que yo quería que todo fuera para mí, que nada fuera de él. O sea, por ejemplo, el durazno, yo dije, no, pues ese durazno es mío. Entonces, cuando él se subía a tumbar el durazno, yo sentí mucho coraje y dije, no, pues primero, yo mejor le meto una pedrada que dejar que se coma el durazno, ¿no? Y resulta que el durazno tampoco era tuyo, era del árbol. Era del árbol. El árbol engendró el durazno, el árbol creció el durazno, el árbol estaba madurando el durazno. Y ustedes dos le quitaron el durazno al árbol. Ustedes dos. Usted, porque le dijo al primo, mira, aquel durazno como está de bueno. Si usted no se hubiera mostrado, él no se subía al árbol y no lo coge. Sí. O sea, que los dos fueron con pinches, los dos fueron competencia. Los dos le quitaron el durazno al árbol. Sí, al final le cuentan eso, pues se comía el durazno, ¿no? Pero yo me fui asustado, o sea, lleno de miedo. Sí, pero es que qué golpe le puede pegar un niño con una piedra, un niño de cinco añitos. Qué fuerza, dígame usted la verdad, usted que conoce niños de cinco años, qué fuerza va a tener un niñito de cinco añitos. Si usted me dice, un niño de 64 años, sí, un niño de 64 años tiene mucha fuerza, pero un niñito de cinco. Sí, sí, pero yo sentí como que le hice daño, pues, y me sentí mal. No, simplemente tumbó el durazno, porque el durazno también se cayó, ¿o no? Pues no sé si lo haya cortado, yo no me acuerdo si cortó el durazno él o no lo cortó, o sea, porque no lo alcanzó a cortar porque lo tumbé antes de que tumbé a mi primo de la pedrada que le di. De la pedradita, ¿cuál pedrada? Si era un niño de cinco añitos. Pues a lo mejor se asustó y se cayó. Claro, es que eso fue lo que pasó, pero ¿qué piedra grande va a lanzar un niño de cinco añitos? Era una piedrita, que para ese niño le parecía grande, pero usted y yo sabemos que era una piedrita. Sí. Sí, después ya no supe qué pasó, o sea... No, pues, ¿qué iba a pasar? Nada. Juegos de niños de cinco años. ¿Cuántos niños nos han caído de un árbol? Yo me he caído de un árbol. Mi abuelo se cayó del árbol genealógico. Sí. Entonces, cierra ese capítulo que te pasó con tu primito, porque era un primito. Usted dice mi primo, pero ustedes sabemos que era un primito. Eran niños los dos. Sí, sí. Sí, somos de la edad. Prácticamente me gana con diez meses. Eso. Entonces, cierra ya ese capítulo. Sí. Ciérralo, ¿para qué lo tiene abierto tanto tiempo? Y que fuera un recuerdo nuevo. Pero es un recuerdo viejo. ¿Y a quién le van a interesar ahora con el COVID, con el coronavirus, recuerdos viejos? ¿Tan viejos como ese a nadie? ¿Que fuera un recuerdo nuevo? Yo le digo, listo. Rosario, guárdelo, que es un recuerdo nuevo. Pero, ¿cuál recuerdo nuevo? Eso está súper viejo. Entonces, ¿lo guarda o lo tira a la basura o tan viejo? Pues ya lo guardo, lo tiro a la basura. ¡Tira a la basura! Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz, positivo. Sí, pues coloco el árbol lleno de duraznos. Eso me parece muy bien. Uy, queda muy bonito ese árbol lleno de duraznos. Entonces, ahora con ese árbol lleno de duraznos, ve a otro momento en el que te hayas sentido mal. Cuando iba a la escuela, iba a la escuela a un pueblito que se llama Apo. Y en este pueblito, pues íbamos todos los días, nos levantábamos muy temprano. Nos levantaba mi papá, ¿verdad?, para ir a la escuela. Y íbamos, pues, con varios niños de allí del rancho. Ya para entonces, pues ya tenía más de seis años porque ya estaba en la escuela. Este, yo creo que tenía ocho años. Mi hermano tenía seis. Y también iba el primo, ¿no?, este primo y otros más, otros primos más. Entonces, pues todos los días nos levantábamos temprano y nos íbamos y hacía mucho frío, ¿no? Hacía mucho, había mucho hielo. Entonces, pues yo tenía que, teníamos que ir por obligación. O sea, yo siento que a mí nunca me gustó ir a la escuela. Pues así de gusto que yo decía, pues sí, y luego con aquel frillazo, ¿no? Este, amanecía blanco de hielo, ¿no?, este, el suelo. Porque ahí en el cerro, pues villanos en el cerro y ahí hace mucho frío. Entonces, íbamos y, pues yo siempre me sentí así como, pues aparte de que iba sin ganas, sin gusto. Iba como obligado, ¿verdad? Como que sentía que mi padre me obligaba a ir a la escuela, ¿no? Entonces yo muchas veces pensaba, o mejor, bueno, después llegó, ya sentí la necesidad, mejor enfermate, ¿no? Mejor enfermate para que tu papá no te mande a la escuela. Y yo me fingí enfermo, ¿no? Muchas veces le decía a mi mamá, mamá, me siento mal, no voy a la escuela. Este, y mi mamá pues siempre me dio por mi lado, ella siempre me protegió, ¿no? Mi padre fue siempre muy estricto, o sea, muy irresponsable, muy, pues muy visionista tal vez mi padre, ¿no? Él quería que aprendiéramos, que yo le echara ganas, pero yo siempre me vi así como, como escondiéndome a la vida, ¿no? Escondiéndome a las obligaciones, escondiéndome a lo que tengo que hacer, ¿no? Mejor le doy la vuelta y no quiero, ¿no? Yo decía, mejor prefiero tener una pata quebrada o que me dé gripa, ¿no? Algo que no sea grave, pero que esté enfermo porque así no me manda a la escuela, ¿no? Y mi mamá pues sí, ella me apapechaba y me decía, sí, acuéstate, tómate algo. Ella me untaba vaporúo, me daba alguna pastillita. Y ya con eso, ¿no? Con eso yo ya me quitaba, pues yo me decía, no, pues ya no voy a ir a la escuela, ¿no? Pero tenía que ir de alguna manera, ¿no? Porque mi padre, pues sí, era él. Cuando él estaba ahí, él estaba vigilando, ¿no? Claro, que su hijo no se convirtiera en un burrito. Y yo, pues le tenía mucho miedo a mi padre, ¿no? Yo sentía miedo, ¿no? Porque decía, no, pues me va a cinturonear porque sí me llegó a agarrar con el cinto. Me dejaba el cinto pintado en la sentadera, ¿no? O una vara, ¿no? Acá le llamamos una vara, una varita, pues, de madera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ya yo iba a la escuela, pero yo nunca me sentí así como parte. O sea, siempre me sentí, eres del rancho, estás feo, estás jorobado. Aparte te llama Rosario. Siempre sentí como que me hacían el feo, ¿no? Entonces íbamos a ese pueblito de Apo. Pero yo siempre me sentí así como humillado, ¿no? Como cuando a uno le... Te ven poca cosa, ¿no? Poca cosa. A usted se le olvidó que era un caballero. Usted no oyó hablar nunca de los caballeros de la Edad Media. Usted nunca oyó hablar de los caballeros de la Mesa Redonda. Pues sí, ya últimamente, ya era grande, ya del... Ah, pero era un caballero. Sí. Y sigue siendo un caballero. Entonces siéntase muy orgulloso de ser un caballero, porque los que han sido caballeros en la Edad Media han sido todos reconocidos. Los caballeros del Rey Arturo, los caballeros de la Mesa Redonda, los caballeros de la Edad Media, los caballeros de los caballos. Entonces, ¿te sientes orgulloso de ser un caballero? El día de hoy sí. Ah, entonces coloca todo ese orgullo. Es que estamos al día de hoy. El día de ayer ya pasó. Ya es viejo. Sí. Sí, porque mi padre es todo un caballero. ¿Usted también es todo un caballero? Sí, sí, mi padre es un gran ser humano y una persona muy responsable. Eso, y usted también. Entonces siente ese orgullo de ser caballero responsable. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y ahora con ese orgullo que estás sintiendo, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. En un momento que yo tocaba música, pues yo siempre he sido amante de la música, del canto, ¿verdad? Y siempre anduve buscando como algo, igual con qué sentirme importante, ¿no? Con qué tapar ese vacío, ese hueco que yo sentí así como, como nadie te quiere, nadie te hace caso. Eres del rancho, estás pobre, estás feo, estás todo eso, ¿no? Entonces, este, pues yo empecé a hacer cosas, o sea, me metí a danza primero. Este, luego hicimos un grupo musical. Pero yo buscaba ser reconocido, o sea, que me dijeran, ay, qué fregón eres, Rosario, qué chingón, qué bonito, tocas, qué esto, qué aquello, ¿no? Este, y pues más bien me sentía regañado. O sea, yo siempre en ese grupo musical, yo sentía aquel deseo de sentir importante, de ser parte así de los músicos, ¿no? Pues todavía lo puede ser. Usted tiene un parecido enorme con Agustín Lara. Y usted sabe que es cierto. Y Agustín Lara, usted sabe que él cantaba y se hizo muy famoso. ¿Quién no ha habido a hablar nunca de María Bonita? María del alma. Y usted se parece a Agustín Lara. Sí, sí. Entonces vamos a probar. ¿Quién quita que en esos 26 años de vida que te faltan alcances el golpe de la fama? Sí, de hecho me gusta mucho componer canciones. A ver, ¿qué canción te sabes? ¿O qué canción vas a componer? ¿De las que compongo? ¿Puede ser de las que compones? Hay una canción que se llama A ti. Pues muy bien. Entonces ahora para ustedes va a cantar el futuro famoso Rosario, el caballero de la canción. Entonces con ustedes, el caballero de la canción. A ti, mujer divina, que mil encantos tienes. A ti porque eres vida, vida llena de bienes. A ti solo yo adoro, conto de la alma entera. A ti solo yo digo que eres la vida mía. A ti, mujer divina, amarte yo quisiera. Mirar tu cara bella y reflejarme en ella. Decirte que no puedo vivir ya sin mirarte, que donde quiera que ando quisiera yo encontrarte. Súper. Gracias. Esta presentación inicial del caballero de la canción va a ser todo un éxito. Gracias. Ahora, a petición del público, el caballero de la canción interpretará una segunda melodía. Con ustedes, el caballero de la canción. Bueno, sí, sí me gusta, pero ya ahorita se me abrió el casete. Este. Así me pasa, de repente se me abrió. Te sabes, allá en el Rancho Grande. Un pedacito. Entonces cante ese pedacito. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una rancherita que siempre me decía, que siempre me decía. ¿Qué te decía? Te voy a hacer los calzones. ¿Cómo? Como los usa el ranchero, te los empiezo de lana, y los acabo de cuero. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una rancherita que siempre me decía. ¿Qué te decía? Otra vez te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los que usa el ranchero, te los empiezo de lana, y los acabo de cuero. Muy bien. Gracias. Súper. Empezó con el pie derecho el caballero de la canción. Ahora, ve profundo a otro momento en el que antes te sentías mal. Pues, me acuerdo ahorita de, ya cuando empezaba a trabajar, cuando empezaba a ayudarle a mi padre. Pues, yo siento así como que, para ese tiempo, pues bueno, ya se me había declarado la depresión. Vivíamos, siempre vivimos así en, trabajando, mi padre ha sido jornalero, campesino. Entonces, trabajábamos así para, para patrones, pues. En ese tiempo empezaban las huertas de aguacate, porque aquí en Michoacán, aquí donde yo vivo, se siembra mucho el palta o el aguacate. Entonces, pues para mí siempre fue muy pesado, o sea, muy pesado, ayudarle a mi padre, ¿no? Entonces, pues había como ese compromiso, a mí siempre me dijo, tú tienes que ayudar a trabajar para mantener a tus hermanos. Pero a mí siempre se me hizo muy pesado el trabajo, se me hacía como una carga, ¿no? Entonces, pues yo siento que yo, este, caía más en depresión, o sentía una sensación así como que yo caía así como en un abismo, ¿no? Porque había que trabajar, él decía que de sol a sol, o sea, no, no hay que trabajar en un horario de trabajo, y después salir, comer y volver a seguir trabajando, ¿no? O sea, era todo el día. Y para mí eso era muy pesado. Claro, el caballero de la canción me hace acordar cuando era niño y tenía que ir a la escuela, y como no quería ir a la escuela, él se hacía el enfermo. Luego ya mayorcito, cuando el papá le empezó a decir, tiene que trabajar, el caballero de la canción, que había ensayado esa estrategia de hacerse el enfermo para no tener que ir a la escuela, ahora quería seguir probando, a ver si con eso se libraba de tener que ir a trabajar. Ese para ustedes, señores, fue el comienzo del caballero de la canción. Ya eso quedó como anécdota, y él ya lo cuenta en las presentaciones como algo divertido, pero ese fue el comienzo del caballero de la canción. Ya hoy, el caballero de la canción disfruta del canto, disfruta de las presentaciones, disfruta sintiéndose saludable, sintiendo bienestar. ¿Sí? Entonces ahora, caballero de la canción, cierras ese periodo de cuando tenías que ir a trabajar y no te gustaba y te hacías el enfermo. Sí, la depresión. Sí, pero es que ¿qué es la depresión? Es una tristeza. Cuando yo era niño, a eso lo llamábamos tristeza, y después en la era moderna, ahí en México lo llamaron, dice que depresión, pero depresión si uno mira es tristeza, ocasionar, que a veces la tiene y a veces no. En mi caso es como fatiga crónica, así como no te gustaba. Es que te le es crónica, fatiga. Sí, como no tengo ganas de hacer nada. Esa es, esa es. No tengo ganas de ir a estudiar, no tengo ganas de ir a trabajar. Y se me quitaba el hambre. Claro, claro, se le quitaba todo para poderse librar de eso. Pero el caballero de la canción ya me imagino que no va a ser eso, porque entonces ¿cómo va a triunfar? Sí. Ahora el caballero de la canción tiene que decirle a ese cuerpo que ya no más, somatizar, que ya tiene que disfrutar esa salud que tiene los 26 años que le restan. Sí, maestro. Entonces, caballero de la canción, ¿vas a deleitar al público con otra tercera canción? Sí. Posándole, poscándole, es que lo están esperando. Voy a cantar una canción que le compuse a mi esposa. Se llama Mujercita de Oro. Con todas mis fuerzas le quiero contar al ser más precioso que reina en mi hogar. Esa gran mujer que Dios me prestó para amarla y cuidarla con todo mi amor. Mujercita de Oro, te quiero y te adoro y al mundo le digo que eres mi tesoro. Mujercita de Oro, tú sí sabes dar cariño y ternura. cariño y ternura, yo siempre te imploro. A Dios yo le pido que siempre te cuide, que guíe tu camino y que nunca te olvide. Eres un encanto, Mujercita de Oro, al mundo le pido y eres mi tesoro, Mujercita de Oro, tú sí sabes dar cariño y ternura, sí sabes amar. Super, espectacular. Ahora sí, proyectale mucha salud, mucho bienestar a ese cuerpo que te dure más o menos 26 años. Ya después de 26 no lo necesitas. ¿Entonces la ansiedad la retiras toda o dejas un poquito de recuerdo? Toda. Exacto, retírala toda, no la necesitas. Fuera con eso. Sí, toda, toda. Esas tristezas que modernamente algunos llamaron depresión, ¿dejas alguna para ser un llaverito de recuerdo o la retiras? Toda la retira. Toda, retira eso que usted empieza hoy. Un resto de vida de éxito. Te retira toda esa depresión. Sí. Y ahora sí, armoniza las energías del estómago. Armoniza que quede funcionando bien 26 años. Que son los 26 que te vas a dedicar a la canción que te va a catapultar al éxito. Por el estilo de Agustín Lara. ahora, para terminar, caballero de la canción, ¿quieres hacer la despedida con otra canción para que te despidas del público que te estuvo escuchando? Pues sí. Entonces, caballero, deleita a tu público, a tus admiradores y después de que ya termine la canción puedes abrir los ojos muy alegre, muy contento porque ya empieza nueva vida. ahora con ustedes, el caballero de la canción que ya con esta melodía se despide. Es una canción que habla de mi pueblo, de las artesanías, de las costumbres del pueblo. A mí me gusta mucho la cultura, me gusta mucho el servicio, me gusta muchas cosas que quiero, pues ya sano, tranquilo, relajado, sin neurosis y nada de eso, poder este, pues, darlo a conocer al mundo, ¿no? Y dice así, en la región más hermosa del estado Michoacán está un pueblo muy grandioso que se llama Períbal. es pequeño pero alegre como no puede haber más, por eso el que lo visita no se quisiera ir jamás. Su flor a la constituyen gran variedad vegetal, predominando entre ellas su café y su aguacatal. sus mujeres son muy lindas como son todas las flores, también la ho son sus praderas y sus cerros de colores. Sus fiestas tradicionales se celebran todo el año, pero la más importante es el Domingo de Ramos. en el campo religioso es preciso mencionar que se adora Juan Bautista y al señor del hospital. Dentro de su artesanía que en el mundo tiene fama están las bateas maqueadas que se llaman Peribanas. Es por eso que yo canto ay qué lindo es Peribán es un pueblo con historia es Peribán Michoacán. Y con esta se despide el caballero de la canción. Muchas gracias. Bueno, caballero de la canción ya puedes abrir tus ojos porque ya empiezas vida nueva, vida diferente. listo maestro. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, caballero de la canción le pregunto ¿permite compartir esta experiencia con sus futuros admiradores? Si usted gusta maestro. Bueno maestro, entonces ahora sí me despido. Gracias por su apoyo, gracias por todo. Una buena pregunta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.